Estarán haciendo, quién sabe, repisas o algo porque tienen taladro. La única opción que hay es hacerlo acá en la casa. Es pues ni comprada ni hecha. Ya se imaginarán ustedes. Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se me encuentren súper bien. Gracias por estar aquí, por darle click a este nuevo video. Para todos los nuevos, mi nombre es Marcela y pues son todos bienvenidos familia. Hay mucho ruido, hay mucho ruido familia por allá. Creo que enseguida están construyendo, construyendo, no estarán haciendo, quién sabe, repisas o algo porque tienen taladro. Mi nena está por ahí, erincito y el morocho está cocinando. Anda cocinando familia, anda haciendo es que una chuleta. Porque pues ayer fue el día de mi cumpleaños y pues mi hermana y la mujer de mi sobrino estuvieron haciendo la comidita, el arroz. Yo les conté en el video pasado que acabé de terminar ese video también. Acabé de terminar ese video. Entonces, el morocho todo nostálgico, se puso a hacer hoy el almuerzo. Se puso a hacer hoy el almuerzo. A mí la anda haciendo chulética porque como ayer quería hacer el almuerzo para mí y no lo hizo. Entonces, él dijo que iba a hacer hoy el almuerzo y eso anda haciendo. Oigan, quiero mover esto aquí porque como les dije, tengo planeado hacer como el negocio. Yo sinceramente no tengo nada para acomodar mi negocio, pero quiero hacerlo. Y lo familia me llena como de ilusión y más porque las clientas han venido acá y siempre me toca como tirar almohadas en el piso para poderlas atender. Y yo sentarme en el piso con almohadas. Bueno, quiero acomodar como el espacio, ya les había contado. Pero, no sé, la otra idea antes de eso era no hacerlo acá en la casa, sino mi cuñada me iba a dar como un lugarcito en la casa de ella, como ella tiene garaje, para yo hacer el negocio ya. Pero en estos momentos no se puede porque, bueno, está ocupado el garaje por unos inconvenientes que hubo. No sé si se diga así la palabra, pero bueno, entonces ahorita la opción que hay, la única opción que hay es hacerlo acá en la casa. Entonces, no sé. Porque también les quiero contar que si quiero hacer eso, he estado trabajando a domicilio, pero familia, la verdad, me, o sea, como que me puse a recapacitar. Así, y dije yo, mientras que estoy yo en domicilio, créame que estoy como perdiendo algún tiempito con mis niños. En estos días, pues, saliendo de casa así de seguido, entonces yo dejo los niños aquí cuidando, o sea, con mi papá, o sea, con el morocho, o sea, con mi cuñada, o sea, con mi hermana. Bueno, sea la que sea, entonces ya saben que ustedes que no hay como la mamá estar pendiente de sus niños, ¿cierto? Y quiero contarles algo aquí muy íntimo, pero ya saben ustedes que yo, pues, así tal, en estos días el niño se me enfermó, familia, se me puso estítico. Y yo digo que eso fue, digamos así, culpa mía, porque ustedes ya saben que uno como mamá está más pendiente de darle agüita, de estar pendiente. Si se hizo, pues, efectivamente en el día y todas estas cosas así, entonces créame que me sentí súper mal. Y dije yo, ha estado saliendo mucho de seguido, estoy como descuidando a mis niños de esta parte. Entonces creo que de alguna manera voy a tomar la decisión de no hacer domicilios. Sino que atender a las clientes acá en la casa y no salir y como que descuidara a mis niños en ese sentido, porque eso sí me preocupa. ¿Vas a ir por el niño, amor? Bueno, el morocho va a ir por el niño, ya van a ser las 12 del mediodía, va a ir por el niño. Mami, ve, una bombita verde. Sí, él tiene una bombita verde, ¿cierto, mi amor? Sí. Porque pues ayer, el cumpleaños... Y daba un bicho. ¿Qué, amor? Y daba un bicho. Sí, el cumpleaños entonces quedaron las bombitas por ahí y pues el niño feliz con una bomba. Oigan, familia, entonces sí, vamos a estar acomodando aquí la salita y pues acompáñenme ustedes. En este vlog, sea lo que sea, quedaron. Oigan, familia, ya el morocho se fue por el niño. Déjenme chismosearles. Resulta, familia, yo sí soy muy chismosa con ustedes. Bueno, resulta, familia, que le digo yo, le digo yo, amor, te vengaste de mí, ¿no? Te vengaste. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque como yo no te compré torta, entonces te vengaste, no me compraste torta. Y yo bien acostumbrada, familia, que todos los cumpleaños no me falte la torta. Y ayer fue el único día que no tuve torta. O sea, me canalé las tortas de mi sobrino. Entonces le digo, te vengaste de mí, ¿no? Y entonces, bueno, se puso a hacer el almuerzo y todo. Se puso a hacer el almuerzo y ya está todo chistosito, así como cuando, ¿cómo le digo? Todo lamboncito. Porque le dije que se vengó de mí, familia, se vengó. Se vengó de mí, no me dio torta, familia, no me dio torta. Yo no le di torta, no porque no quise, sino porque todo me salió mal en el despelote. Pero bueno, él tuvo su comidita y tuvo su regalito. Porque yo no les mostré a ustedes, pero sí le di siempre el regalo porque él lo escogió. Yo le iba a dar una cosa, bueno, les voy a chismos ya. Les iba a dar un saco, un saco, no sé cómo pueda decirle de otra manera, para el frío, ¿cierto? Porque él no tiene el que tenía que, yo también una vez le di y pues su hermano se le quedó con él. Entonces le iba a comprar otro y me dijo que no, que quería mejor que le dieran un, ¿cómo le digo? No, un jean, pero no es un jean, sino es un, como un short. Un short, un short de hombre pues, que quería mejor eso. Entonces yo le dije, ah, bueno, porque él compró unos para ir a Santa Marta, a la playa y le quedaron gustando. Entonces dijo que quería mejor uno de esos. Me dijo, no amor, yo quiero mejor otro, otro de esos. Entonces yo, pues bueno. Y eso fue lo que estuvimos comprando. Al final, pues yo no les mostré a ustedes, pues bueno. En fin, ya les estoy contando. ¿Sí? ¿Tienes mucha fuerza? Entonces, bueno, todo quedó así, pero ese día al final, bueno, todo salió un despelote, pero pues al final sí. Se estuvo comprando la comida, tampoco les compra a ustedes, pero bueno, le fue por la comida, pero se estuvo comprando la comida. Y en fin, familia, no se le compró la tortica, no se le compró la tortica, fue lo único que faltó. Y pues nosotros aquí, a lo menos aquí en esta casa, yo creo que en Colombia, pero a lo menos aquí en esta casa, estamos muy acostumbrados a que cada cumpleaños compramos torta, compramos la tortica. Y pues yo lo he tenido también siempre acostumbrado a que la tortica, y cuando no la compro, la hago yo. La hago yo, entonces esta vez pues ni comprada, ni hecha. Y miren, entonces ayer le dije, te vengaste de mí, ¿no? Te vengaste. Y pues, y pues hoy, hoy se levantó que todo meloso, que hacer el almuerzo, que todo, ay no, familia, mi morocho sí es chistoso. Ya, familia, ya estuvieron llegando los niños de estudiar, ya los trajo el morocho. Yo dije que iba a sacar este día para arreglar aquí, familia, y no iba a trabajar hoy, pero resulta que acabaron, acabaron de venir a tocar el timbre. Una señora que sí le pude arreglar uñas y pies, que porque es que mañana tienen una reunión, y que sí le pude hacer el favor, y que para mañana, en la mañana, que sí le pude hacer el grande favor. Y familia, yo soy tan mala, tan mala familia para decir que no, tan mala para decir que no, y pues me da pena porque la muchacha ya ha venido. Entonces, pero es que me da como cierta cosita cuando no me piden la cita con tiempo. Pero me dijo que se le había embolatado el número mío, que por favor, que le hiciera el favor, que le hiciera el favor. Y entonces, pues, ya me tocó decirle que sí. Entonces, vamos a apurarnos acá a ver. ¡Gracias! 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 vean, ya por aquí andamos comiendo familia, yo ahorita les sigo grabando, ando encartada, pero así está quedando ahorita les sigo grabando porque les digo que pues ya casi va a llegar la señora y tengo que irme a bañar súper rapidito este es el espacio como para arreglar las uñas y este es el espacio para arreglar los pies, así anda quedando yo luego les muestro porque si no me cogió la tarde, ese ahí, ese amor ese familia pues les cuento que se quedó la clienta, me tiene acá esperando y yo que comía así pero a las patadas que porque ya venía pero se quedó, entonces pues voy a estar poniendo las porcelanas mientras tanto porque vean, esto quedó despelote, en despelote y pues vamos a poner las porcelanas mientras tanto, yo ya me estuve bañando, es signo que me coloque la misma blusa porque ustedes ya saben que el agua está muy caro y hay que cuidar no les termine grabando familia porque no les termine de grabar, digo porque ya se imaginarán ustedes a que horas terminé con esa señora, terminé tarde, no muy tarde pero si terminé como a las 7 creo, empezamos como a las 4 porque ella me hizo esperar y estuve terminando como a las 7, pero bueno, ahorita terminé de trabajar, hace ratito terminé de trabajar, esta mañana pues vino la mamá, era la mamá y la hija, ayer vino la hija, hoy vino la mamá porque se van para un viaje y todo eso pues ya me pidieron el favor y bueno, ya acabé de hacer el almorcito vamos a almorzar, quiero terminar este blog familia, quiero terminar este blog ya les muestro al final como me quedó el negocio, mi negocio estoy muy contenta, estoy muy contenta porque ya tengo mi área de trabajo y pues es familia como como les digo a ver, que palabra puedo utilizar bueno, motivo y alegría motivo y alegría porque yo digo que ya pues con el área de trabajo voy a estar como más cómoda yo, cierto y pues no son los muebles de trabajar para manicurista pero pues son los muebles de la casa y ahí los hicimos familia, a ver, a ver, que les digo acabo de meterme a youtube y me acabo de dar cuenta familia que se me cayeron suscriptores y yo estaba bien feliz porque andábamos en 400 400, 401 y ya se me cayeron los suscriptores y ya se me cayeron los suscriptores familia que pasó, que les incomodó, que no les gustó bueno, ya no lo pueden decir porque ya se fueron pero que está pasando familia no les está gustando ya los videos pues bueno, que le vamos a hacer no tengo nada más mmm... para mostrar en mi vida real, cierto bueno, pero bueno agradecida con todos los que aún permanecen aquí en este canal y pues seguiremos creciendo seguiremos creciendo poquito a poquito, cierto ustedes que dicen con la ayuda de todos ustedes no se les olvide dejar en cada uno de los videos dejar el like familia, es muy importante el like porque así pues al dar el like youtube como que recomienda el video a otras personas y pues bueno para que esta familia siga creciendo así quedó el área de trabajo por aquí está el almuercito ahí ya las carreras lo hice no tenía cilantro quedó como el sudado no, peor que el sudado de Paula Jara por Dios Dios mío no tenía cilantro ya saben que el cilantro sí mi amor ya te voy a dar el cilantro le da vida a las comidas familia bueno así quedó mi área de trabajo ya te doy amor espérate miren ustedes con los esmaltes que hemos comprado con los pocos esmaltes por aquí tengo mis dos aparaticos que no tenía donde ponerlos pero bueno ya los pusimos y ya le empezó a caer polvo a esto porque aquí dentro de mucho polvo ese es el problema que tengo yo acá y en este lugar miren lo que conseguí pues el mueble que era de mi mamá esta mesita como para poner la vasijita de el agua y pues el asiento para yo sentarme y en esta en este en este amor no me muevas la mano vida en este nochero podrido que hay por allí puse pues así como es que el niño tiene por agua allí pues bueno puse las cosas de utilizar el algodón esas cosas y allí está la plata que me acabé de ganar familia me estuvieron pagando 16 mil por manos y pies y pues esto es todo familia y pues así quedó familia mi comienzo pues nada familia muchísimas gracias por haberme acompañado en estos dos días más de mi vida de verdad les agradezco un montón familia no se les olvide de darle like y pues yo voy a estar almorzando familia porque yo ya ando que me desmayo ya me dio como la pálida en serio nada más me tomé un cafecito y dos buñuelitos esta mañana estaban pequeñitos los buñuelos y pues ya me dio como la pálida entonces nos vemos en un próximo video chao 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 bendición chao chao bendición chao bendición